Watch your hands, watch your hands, oh my god, de nuevo me pillaron cantando la canción de Watch your hands, estaba preparando el karaoke, hello everyone, como están mis pequeños preciosos del tercero básico, mis más lindos y sinceros cariños para todos ustedes, welcome to our session 20, bienvenidos a nuestra sesión 20, y bueno, yo estoy bien, con mucho calor, no sé si se fijan que parezco tomate, acá en mi casa donde yo vivo hace mucho 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 calor, y el otro día me dio risa porque el otro día estaba grabando clases abrigada, y ahora estoy pero que me muero de calor, ¿cómo están ustedes en su casa? Sí, en algunas partes también hace calor, a veces hace frío, pero y aquí estoy muerta de calor, y aparte que ustedes saben que yo me muevo, pero peor que una pulguita, ok mis pequeñitos, pequeñitos, perdón, bienvenidos entonces a nuestra clase, y como siempre, muy 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 importante, recordar el objetivo de nuestra clase, ¿cierto? Primero que todo, estamos con la unit number five, transport, y el objetivo de nuestra clase es, los alumnos identifican vocabulario de transporte a través de guía evaluada, sí, esta semana tenemos una guía con nota, así que no va a haber trabajo en el libro de clase, pero sí la guía evaluada, que además hay algunos cambios, ¿se acuerdan que yo les comenté que iban a haber unos cambios en la forma de evaluar? Después les voy a contar al término de la clase, así que no se vayan, vamos entonces a continuar, ¿qué viene? A ver, a ver, ¿quién me puede decir? Very good, our welcome song, nuestra canción de bienvenida, do you remember the days of the week, ¿se acuerdan de los días de la semana? Vamos a recordarlos juntitos, los quiero ver a todos cantando y bailando con la miss, vamos a ver, internet funciona por favor, ahí funcionó. Cántala conmigo, eso, yo primero, I can dance with my hands, I can dance with my feet, I like to dance every day, seven days a week, I can dance with my feet, I like to dance every day, seven days a week, muy bien, muy bien, Sundays, Mondays, Mondays, Tuesdays, Tuesdays, Wednesdays, Wednesdays, Thursdays, Thursdays, Fridays, Saturdays, Saturdays, seven days a week, ¿Qué es lo que pasa? I can shake my hands, I can shake my feet, I like to shake every day, seven days a week, Ahora yo, I can shake my hands, I can shake my feet, I like to shake every day, seven days a week, Sundays, Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays, Saturdays, ¿Qué es lo que pasa? Sundays, Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays, Saturdays, Muy bien! I can drum with my hands, I can drum with my feet, I like to drum every day, seven days a week, Muy bien! I can drum with my hands, I can drum with my feet, I like to drum every day, seven days a week, Muy bien! Mondays, Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays, Saturdays, ¡Ay, equivocada! ¡Ustedes, monedas, tuesdays, wednesdays, thursdays, fridays, saturdays, sundays, mondays, tuesdays, wednesdays, thursdays, fridays, saturdays. Na, 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 na Lo prometo, lo prometo que me voy a poner a dieta. Uy, pues ya, pero muy cansada. Ya, bueno, pero hay que continuar, como siempre. Vamos a ver qué es lo que sigue ahora. Let's remember the vocabulary. Yes, vamos a recordar el vocabulario. Are you ready? ¿Están realmente listos? ¿Completamente listos? ¡Vamos a ver! Ok, acá tenemos las dos primeras fotografías para recordar nuestro vocabulario. La primera es sheep. ¿Qué era sheep? Very good, muy bien, un barco grande. Excellent. Luego acá tenemos boat. ¿Qué era boat? Está de cajón. Very good, un bote chiquitito. Ustedes se apretan la lupa, pueden ver la traducción. Excellent. Good job. Vamos a continuar. También tenemos, let's continue, acá otras palabritas de vocabulario, que son car. ¿Qué es car? Auto. Very good. Train. ¿Quién se acuerda que era train? Excellent. Tren. Muy bien. Y por último, bus. Very good. Un bus. Excellent job. Very, very good. Vamos a repetir las primeras palabritas de vocabulario y luego terminamos. Entonces tenemos acá. Sheep. Boat. Very good. Excellent. Car. Train. Bus. Very good. Excellent. Y las últimas palabritas de vocabulario, pero no menos importante por ser las últimas, sería helicopter, que es un helicóptero. Muy bien. Plane, que es un avión. Bike, bicicleta. Very good. Van a repetirla después de mí. Helicópter. Plane. Bike. Very good. Excellent job. Muy bien, mis pequeñitos. Vamos a ver ahora. Let's see the test. Oh, my God. La clase fue cortita porque esta semana no hay guía de aprendizaje. Como les contaba, no los puedo cargar con mucha materia. Va a ser semana por medio. Semana por medio va a ser trabajo en el libro. Y semana por medio trabajo con guía evaluada. Aquí ya nos queda un poquito. ¿Quieren saber cuántas guías nos quedan? Nos queda esta y otra más. Y ahí terminamos con las notas, chicos. Sí, nos quedan solo dos notas. Porque el monitoreo formativo, Unit 4, ya lo debieron haber hecho todos. Sí, voy a revisar después a ver quiénes me deben el monitoreo. Unit 4, como les contaba a mis queridos niños, ahora poniéndonos un poco más serios. No, no me funciona. Bueno, esta guía, como les contaba, es evaluada. Recuerden enviarla en la semana de trabajo correspondiente a más tardar el viernes 13 de noviembre. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo hace tiempo les mandé un comunicado por Classroom? Bueno, ahora en la guía de aprendizaje va agregada una pequeña rúbrica, como les voy a mostrar. Además, agrega una nueva función a nuestro Ginelly. Ustedes, si quieren, pueden entrar a la presentación Ginelly y al final apretar el enlace directo de la guía. ¿Y qué saben qué va a pasar? Sí, se va a abrir nuestra guía. Angélica, por favor, ¿no ves que estoy en clase con los niños? Ay, ¿escucharon a la Angélica? Ay, Dios mío, ¿ustedes saben quién es la Angélica? Parece que no les he contado. Bueno, la Angélica es una de mis vaquitas porque yo tengo una granja educativa que, si Dios quiere, cuando ya termine lo del virus, los voy a traer a todos como curso aquí a mi casa para que vean la guía. ¡Angélica, ya! Pues no me dejan ni hablar. Niños, vamos a ver a la Angélica a ver qué le pasa, porque esta es la hora de la comida. ¡Vamos a verla! Ay, pero cortito para que no perdamos clase. Ay, pero Miss y Monse, acuérdate que la clase es grabada, así que no perdemos clase. Vamos a ver a la Angélica. La Angélica es una vaca, como ustedes pudieron escuchar. ¡It's a cow! Y además esta vaquita tuvo hijos. ¡Sí! ¡Fue mamá! Hace rato que me está pidiendo la comida, así que ahora se la voy a mostrar. Vamos a ver dónde está la Angélica que pide la comida cada rato. Vamos a ver. Vamos a ver, Angélica. Ay, no puedo abrir aquí. Está muy duro. Ay. No, no puedo. Vamos a intentar abrir. Ahí pude abrir. Vamos, esta es la Angélica que les voy a mostrar. ¡Angélica! A ver, ¿qué quieres? Miren, niños. Ahí está la Angélica que está pidiendo su comida. Ya, pues, Angélica, ¿qué está pasando? Y ahí está con su cría. A ver, Angélica, te presento a los niños del tercero básico, uno de mis cursos favoritos. Bueno, y allá también está la llama. ¿Conocen las llamas? Pucha, no puedo ir. Vamos a ver si vamos un ratito. Ay, déjeme cerrar aquí. Y ya saben que la misa es mea locateli. No me vaya a quedar encerrada nomás, sino cómo les termino la clase. A ver, Angélica, cuéntanos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tanto que estás diciendo mu, mu, mu? Y yo estoy haciendo clase, Angélica. No te asustes. Mira, ahí hasta se asustó. Ah, por el computador. De ahí está su guaguita chiquitito, miren. También se asustó. Oigan, si no me veo tan fea, no sean malos. De ahí hasta les presento a la Berta y el Yungo. ¿Se dieron cuenta que la misa, aparte de locateli, tiene unos animales muy raros de mascota? Bueno, despide, Angélica, de los niños. Ya te vamos a dar comida. Ay, esta Angélica es terrible, 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 mis niños. Oh, my God. Vamos entonces. Y esa era la historia de la Angélica. Pues ven, la Angélica quiere comida y siempre pide como a esta hora, que es justo la hora donde yo les grabo las clases a mis niños preciosos. Pero bueno, no importa. Nos sirvió para despejarnos un poco antes de terminar la clase. ¿Qué les pareció la Angélica? Después me cuentan en la clase consultiva. La Angélica es muy bonita, es muy simpática, es cariñosa, ¿cierto? Lo único que le falta es hablar, pero dice mu. ¿Ven? Ok, mis niños, y por aquí está mi Negrita. Negrita, ¿quieres entrar a hacer la clase conmigo, a terminarla? Vamos, vamos a terminar la clase, Negrita. Vamos, hija. Eso. Entonces, mis niños, ¿ven? Que la Angélica va a seguir llamando. Así que, si la escuchan cuando esté haciendo clase, bueno, ya saben que es porque le toca la comida, ¿cierto? Ok, ahora vamos a volver al momento de concentración. Vamos a respirar un poquito. Botamos. Eso, muy bien, mis niños. Entonces, como les contaba, aquí la guía de aprendizaje, mis pequeñitos, es una guía que no es muy larguita, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que escribir el transporte de cada... Ya, pa' Angélica. Tienen que escribir el transporte de cada persona según la fotografía. Entonces, ustedes tienen que ver, ¿cierto? La fotografía y escribir en el espacio correspondiente el transporte que es. Y luego, en la parte de acá, tienen que también escribir el tipo de transporte. Esta es una guía de escritura. Así que, verifiquen estudiar y escribir bien. Como les contaba de la rúbrica, que les escribí hace un tiempo por Classroom, la rúbrica va a ser la siguiente. El contenido de la guía. Por ejemplo, si usted tiene todo, 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 todo correcto, va a tener siete puntos al tiro. Y si además la envió en la semana correspondiente, semana 9 de noviembre, va a tener los tres puntitos, que es lo actitudinal que yo estoy cobrando ahora, que es la responsabilidad. Y va a tener el siete. Seguro. Ahora, si usted me envió la guía, después de la semana del 9 de noviembre, no va a tener los tres puntos que tiene esta rúbrica. Va a tener solamente siete. Y ahí ya no va a tener el siete, por así decirlo. Así que, chicos, es cosa de organización. Ustedes pueden organizarse. Tienen toda la semana completita para hacer la guía. Porque la idea es que, como les cuento, no es la idea llegar a la clase consultiva y después hacer la guía. Porque, ¿qué pasa con aquellos niños que todavía, o sea, que la hicieron y se esforzaron mucho? No es justo. Además, que no estarían aprendiendo. Pues, chicos, y la idea es que ustedes aprendan. Ya, esa es mi mayor satisfacción y alegría, saber que ustedes están aprendiendo, mis niños pequeños. Ok, mis queridos niños. Y ustedes saben, ponen terminar al final y envían mi respuesta a mi profesor. Y ustedes ya saben todo el procedimiento. Recuerden, importante, mi correo y bien escrito para que me llegue. Muy bien, mis pequeñitos. Entonces, ahora procedemos a despedirnos. Recuerden, siempre, revisar su correo institucional. Y, como siempre les digo, estoy muy, pero muy orgullosa de ustedes. Mis niños son lo máximo. De verdad que sí. Muy responsables, con muchas ganas de participar y aprender. Y eso, para mí, yo, es lo máximo. Te vas a poner a llorar, mi Simón. No, no voy a llorar. No, pero de verdad que me alegran el corazón, mis queridos niños. De verdad. Me fascina hacerles clases. Me encantan las clases consultivas cuando jugamos todo. Y que, además, son muy responsables. Se los agradezco de todo corazón. Ok, mis pequeñitos. Ahora viene la parte de agradecimiento, como siempre. Thank you. Pero, además, ¿qué viene? Muy bien. Y, además, les voy a mostrar cómo debemos lavarnos las manos correctamente. Yo voy a hacer la primera. ¿Quién va al baño? Yo. Yo voy a hacer la primera y mostrarles. Vamos a ver si la cantan y se lavan las manitos conmigo sin mojar el computador ni el teléfono. ¿Ya? Vamos a ver mientras la cantamos. Ok. Vamos a ver. Muy bien. ¡No! Ok. Estoy preparada. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Se me cae un poco! Recuerden, se va a la llave. ¡Muy bien, mis niños! Y recuerden, jabón. A ver. ¡Muy bien, mis niños! ¡Cuáles! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuáles! ¡Sú, caro! ¡Cáles! ¡Suscríbete al canal! 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 Watch your hands. Everybody come along and watch your hands. Watch your hands. Watch your hands. Everybody come along and watch your hands. ¿Y en qué momento nos lavamos las manos? Antes de comer. Sí. Cuando llegan a la casa. En el baño. Yo lo gané. Fui la primera. Después de jugar. Muy importante. Muy bien, mis niños preciosos. Les mando un besito gigante, gigante, gigante. Los quiero mucho, mucho, mucho con todo mi corazón. Córtense bien y recuerden, watch your hands. Bye, bye, everybody. I love you.